Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Saludos amigos, los saluda Azrael Romero Salinas para Logia, y el día de hoy les traigo un video para lograr la iluminación de una manera clara y definitiva, cuantos videos no te prometen esto, pero ninguno es verdad, pero yo te garantizo que si haces las oraciones que he creado vas a alcanzar la iluminación, ya que estas oraciones están dirigidas para lograr contactar con Jesucristo, o por lo menos sentir su amor, su presencia, y ya por último, para que nos guíe y ayude a llevar nuestra conciencia hacia el camino de la iluminación. En este mundo hay muchas personas frustradas, estresadas, que sufren por muchas cosas, como por ejemplo pueden ser cosas superfluas, como que no les gusta su apariencia física, tienen alguna enfermedad, o tienen daños psicológicos, porque tal vez tristemente fueron maltratados o maltratadas, en otros casos también muy abrumadores, perdieron a su padre, madre o hijos, o están en una soledad profunda. Este video es para ayudar a todas las personas del mundo, no importa cual sea su problema, se solucionará, se los garantizo, lo único que tienen que hacer para lograr esto, es darle una oportunidad a este video. Si tu no eres creyente, respeto tu inclinación, y te digo una cosa, yo tampoco soy creyente, no creo en religiones, pero si creo en la magia, y en grandes seres como Jesucristo. Así que te pido que seas flexible, y que este video lo veas como una alternativa, a la lógica de la que te habla la ciencia, ya que de igual manera no pierdes nada en intentarlo, y tal vez te lleves una agradable sorpresa. Jesús vino a la tierra para ayudar a liberarnos de la matrix holográfica. La matrix holográfica es controlada por Yaldabaot, Bafumet, Moloch. Pero este ser es más conocido como Satanás, el diablo, y si tienes problemas, si te sientes triste, frustrado, o tienes un gran dolor, si te sientes deprimido, o destruido, es porque Satanás está controlándote. Él está controlando tu realidad, y no se detendrá hasta destruirte completamente, ya que lo que el diablo quiere, es que te deprimas, tanto para que desarrolles una enfermedad, y mueras, o que tú mismo te quites la vida. Pero este video, por medio de oraciones, te ayudará a destruir el control del diablo en tu vida, y después de eso, lograrás alcanzar la iluminación, y alcanzarás la felicidad definitiva, y de esa manera, se trasciende la matrix, y llegarán innumerables milagros a tu vida. Antes de comenzar, aclaro que algunas oraciones ya existen, y están en internet, y otras, fueron creadas por mí. Entonces, vamos a comenzar con esta oración, así que por favor, empieza a repetir conmigo. Y bueno, por último, les recomiendo, que hagan por lo menos, entre 4 a 7 oraciones al día, y lo hagan todos los días, ya que orando mucho, se logra la iluminación. Ahora sí, comenzamos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las diversidades como un camino hacia la paz, aceptando como lo hizo Jesús, en este mundo pecador, tal como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida, e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Jesús, Dios mío, ayúdame a superar todos mis dolores, mis frustraciones y mi sufrimiento, ayúdame a alcanzar la paz, la armonía, dame la sabiduría y el amor para no ver a los demás seres humanos con odio, ayúdame a dejar de odiar, de tener en vida coraje, miedo e inconformidad, destruye todos los sentimientos malos y negativos que hay dentro de mi corazón, ayúdame a tener un conocimiento más profundo y mágico sobre la vida, y dame la habilidad de ser feliz sin nada, sin el amor de otros, sin dinero, sin éxito o belleza, gracias Jesús por otorgarme la felicidad. Gracias Jesús por todo lo que me has dado, estoy conforme con mi vida, y si me das más cosas, te lo agradeceré eternamente con toda el alma, pero si decides no darme más, está bien, de todas maneras te agradeceré eternamente, gracias por darme un día más en este mundo de existencia material, gracias porque puedo comer y por todo lo bueno que me otorgas. Amado Dios, por favor permíteme alcanzar mis metas, amado Dios, hoy me presento ante ti a elevar esta oración que nace desde mi corazón, pues confío en tu bondad y sé que mi súplica será escuchada, tú me conoces desde siempre y también conoces mis problemas, mis ilusiones, mis grandes anhelos y mis necesidades, hoy más que nunca necesito tu ayuda y tu bendición, te suplico que camines a mi lado y me des fuerza y sabiduría para avanzar firme por el camino de la vida, y poder convertir todos mis sueños en una hermosa realidad, por favor permíteme alcanzar aquellas metas que tanto anhelo, Señor te pido que me permitas alcanzar paz y bienestar para poder brindar una vida plena y feliz a mi familia y a todas las personas que amo, por favor en cada mañana lléname de vigor para cumplir con mis obligaciones de sabiduría, para hacerlo de la mejor manera y de amor y de humildad, que son los valores que engrandecen cualquier triunfo, amado Dios, cada día trabajaré para alcanzar mis metas sin importar las circunstancias, seguiré firme y adelante, pues buenas cosas vienen para aquellos que creen y cosas mejores para aquellos que son pacientes, pero las más grandes bendiciones vienen para aquellos que nunca se rinden, yo invoco al gran padre azul Jesucristo para que me dé la llave de la salida de esta realidad mental para ascender al plano superior, la dimensión desde donde puede ser comprendida la existencia, para no volver a caer en los sufrimientos terrenales, traumáticos o superfluos de esta realidad y finalmente convertirme en alguien eterno y antimaterial, viviendo con Lord Jesucristo en su reino mágico, donde habitan criaturas fantásticas, hoy te pido que me des amor incondicional, aún en este mundo mundano, sucio y violento, para que me ayudes a ver la vida con otra mentalidad, con una mentalidad positiva, con una mentalidad de campeón, de inquebrantable y de ver la vida como si fuera un hermoso diamante brillando, a ver a las personas de una manera positiva, aceptando a todos como son y queriéndolos así, comprendiendo que ellos y yo también son seres humanos únicos y irrepetibles, y por último pidiéndote Jesús que me des invencibilidad mental para que nada pueda afectarme, para que al final pueda convertirme en un ser de luz y un ser digno de tu gran reino. Felicidades si has finalizado con las oraciones del video, pero las cosas todavía no acaban aquí, falta un pequeño paso para lograr la iluminación, y es que el primer paso para lograr la iluminación, es orar mucho y después de eso tendrás que ponerte a meditar, pero esta vez la meditación no será algo inútil, ya que después de orar habrás activado la capacidad de meditación para conectarte con otras realidades espirituales. Entonces, por último te pido que te pongas a meditar solo por 20 minutos, pero si puedes mejor hazlo por 30 minutos, después de unos momentos cierra tus ojos y te garantizo que empezarás a tener visualizaciones místicas en donde verás a Jesucristo o a Dios por medio de la meditación. Dios se comunicará contigo y te dará la solución a todos tus problemas, y alcanzarás un nuevo nivel de conciencia, paz y felicidad. Y me biblioteca, paz y felicidad. Quiero invitarlos a suscribirse a mi nuevo canal llamado Multicontenidos. Multicontenidos es un canal donde doy mi opinión, Hago críticas y hablo de temas muy interesantes El link de este canal lo vas a encontrar en un comentario fijado Te prometo que te encantará Así que por favor ve y suscríbete ¡Suscríbete al canal!